La batanza. Estamos entrando a Rafael Castillo, le reconoce a Fernando Espinoza, a Verónica Madero, que tiene la responsabilidad de llevar adelante también esta propuesta de continuidad, del avance, el progreso que uno puede percibir en cada uno de los barrios de aquí. Hay más trabajo, hay más movimiento en el comercio, se han abierto nuevas industrias, servicios, el asfalto, el agua potable, la cloaca, los nuevos hospitales. El Frente para la Victoria insiste en la vida hay que elegir, ¿por qué? Porque estamos en un momento histórico de la Argentina, claramente, y creo que la mejor encuesta es esta, la que estamos viendo en esta caravana de la Victoria acá en La Matanza, con nuestro gobernador Daniel Scioli, con los compañeros candidatos, Verónica, candidata a diputada nacional, y bueno, en el mano a mano con la gente, la gente te dice las cosas sin filtro siempre, las cosas como son, y la gente nos dice que sigamos adelante, le da fuerza a Daniel, fuerza a Cristina, que le digamos, y bueno, este es el camino que tenemos que seguir y por eso La Matanza eligió este camino, el camino de esta nueva Argentina, con progreso, con desarrollo, la mejor foto de esta nueva Matanza es la universidad. ¿Por qué reciben este camino, gobernador? Yo creo que ese reconocimiento de la continuidad de un trabajo ya lleva 10 años, recién Fernando saludaba a un vecino, los conoce a todos hace muchos años, y cada uno le contaba una anécdota de cómo fue mejorando el barrio, cómo ahora tiene más y mejor trabajo, y así esto se va repitiendo, es la fuerza de los hechos, la fuerza transformadora de gestión y política del Frente para la Victoria, que tiene un pilar fundamental en la política del peronismo. ¿Los peronistas cómo lo reciben los vecinos? Bueno, los vecinos nos han recibido muy bien, nos cuentan las cosas que hemos avanzado, lo que venimos haciendo, nos dan mucha fuerza y nos piden que continuemos. Esta es la historia que hemos ido cambiando junto a nuestro Presidenta, junto a Daniel Scioli, junto a Fernando en La Matanza, y sin duda la historia que queremos seguir cambiando para este país. Mirando para adelante, ¿qué es lo que queda por hacer en La Matanza? Desde que Néstor Kirchner refundó otra vez un modelo nacional de país con Alberto Balestrini acá en La Matanza, que gracias a Dios nuestro querido Alberto se sigue recuperando. La Matanza tiene un plan de desarrollo estratégico, y ahora La Matanza va por más trabajo, somos, éramos la capital del desempleo en el 2001, hoy somos la capital nacional del trabajo. 200.000 nuevos puestos de trabajo que se crearon desde Néstor hasta hoy, con nuestra querida Presidenta Cristina. Así que bueno, creo que esta caravana de la victoria marca el triunfo de nuestro querido amigo, colega, gran intendente de Loma de Zamora, Martín Isaurralde. La lista 12.503 completa le va a dar un triunfo rotundo en La Matanza a nuestro querido Martín Isaurralde. Bueno, ahora está justamente la esposa de Balestrini, María del Carmen, ¿cómo estaría viviendo él este momento? Con mucho placer, la verdad que realmente yo nunca lo había vivido, es algo muy emocionante, y él siempre lo cerraba con sus caravanas, la verdad que el pueblo es donde más se expresa, en la calle, dándote afecto, y yo pienso que eso se siente nada más. Gracias por ver el video.